Mirando el reloj de la plaza de la Constitución de Marmolejo, 39 minutos nos separan ya de las 4 de la tarde. Ya poco a poco nos vamos acercando a las 17 horas, que es la hora prevista y anunciada para que la cabalgata de Reyes Magos de este año 2021 salga por las calles de Marmolejo de una forma muy especial, de una forma muy diferente, que a continuación vamos a tener la oportunidad de hablar con el alcalde de Marmolejo para que nos cuente de qué manera se ha venido trabajando en estas fiestas navideñas 2020 y 2021. En el día de hoy desembocamos ya con la conclusión de las fiestas con la cabalgata de Reyes Magos. Nos avisan que ya está todo preparado para las 5 menos cuarto aproximadamente partir a esa comitiva que se encuentra en el Polideportivo de las Vistillas para acercarse hasta la plaza de la Constitución, donde a partir de las 17 horas va a partir esa cabalgata por las calles de Marmolejo. Ya tenemos con nosotros al alcalde de la localidad marmolejeña, a Manuel Lozano, el cual se va a acercar a nuestro lugar para dialogar en estos próximos minutos mientras llega a este punto la comitiva de la cabalgata de su majestad de los Reyes Magos, que es totalmente diferente al de ediciones anteriores. Alcalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desgraciadamente sí es diferente, pero bueno, dada la circunstancia hemos querido no perder esa oportunidad de trasladar la ilusión de la noche de Reyes a las calles de Marmolejo, a los niños y niñas de Marmolejo, pero tampoco ahora mismo hemos querido renunciar a esa seguridad que hay que tener, a esa prudencia que la situación que estamos viviendo nos obliga a tener. Bueno, una cabalgata que, cuéntenos alcalde, ¿de qué manera se ha preparado para este año 2021? Bueno, pues después de comentarlo, después de hablarlo con mucha gente, hemos visto también lo que se está haciendo en otros sitios. Bueno, cada uno ha intentado inventar según sus circunstancias y según sus posibilidades. Nosotros lo que teníamos claro es que teníamos que evitar las aglomeraciones, que teníamos que evitar el contacto con la gente para que lo que dependa del ayuntamiento, de las actividades que organiza el ayuntamiento, no hubiera ningún problema. Pero a la misma vez, como decía al principio, tampoco queríamos dejar de hacer que los Reyes pasearan por las calles de Marmolejo. Eso se tenía que conseguir haciendo que se pasearan prácticamente por el 100% de todas las calles, por el 100% de las calles de la localidad. Y eso, hemos apelado a esa magia, entre comillas, que tienen los Reyes Magos, lo hemos multiplicado por tres y van a conseguir que en un tiempo récord, a lo largo de la tarde de hoy, se recorran, repito, prácticamente el 100% de las calles de Marmolejo, con la intención de que la gente no tenga que salir a la calle, de que los niños puedan ver a los Reyes Magos y de que esa ilusión impregne a toda la localidad. Y a la misma vez, pues bueno, hemos tenido que tomar medidas de cara a esa salida de la cabalgata. Cabalgata especial, como tú decías, con protección civil, con policía local, con todas las medidas de seguridad, con los propios Reyes, bueno, ya no solamente con mascarilla, sino con todo desinfectado, trajes, en fin, todo el atreso que llevan está desinfectado, lo usa únicamente la persona o el rey que es protagonista esta noche. Y también decidimos, pues no lanzar caramelos ni lanzar juguetes para evitar que la gente se tuviera que tirar al suelo, rozar, intentar coger caramelos en el suelo, en fin, creímos que en un momento determinado eso era lo menos importante, porque lo importante verdaderamente es que los Reyes vienen a Marmolejo, van a pasear por las calles del municipio, lo van a poder ver todos los niños y niñas y seguro que esta noche y mañana tendrán, pues, su regalo, el que se haya portado bien y carbón, el que se haya portado mal. Pero entendimos que el tema de los caramelos no era una cuestión, evidentemente, de presupuesto ni de dinero, sino que no era conveniente. Creíamos que, de alguna manera, teníamos que dar ese pasito más en pos de la seguridad y, sobre todo, de evitar, ya no solamente el que se pasaran los caramelos de uno a otro, sino el hecho de que se agacharan, de que hubiera aglomeraciones, de que se quedaran caramelos en el suelo que nadie pudiera coger, de la gente que pueda salir luego a coger los caramelos, en fin, creímos conveniente que eso no era oportuno. Pero repito que, independientemente de eso, la verdadera intención, el objetivo y el motivo por el que se ha montado todo este operativo es para que los reyes pasen todas las calles del municipio esta tarde, que, afortunadamente, el tiempo va a acompañar para que todos los niños y niñas los puedan ver. Ha bajado la temperatura, o sea, ha subido, mejor dicho, la temperatura, hace menos frío que en días anteriores y, bueno, una cabalgata de reyes, como, siguiendo con ella, alcalde, este año los reyes vendrán en carruaje. Efectivamente, este año vienen en carruaje. Al ser menos, digamos, el operativo que viene acompañando a los reyes, desgraciadamente, pues, creímos oportuno que, en lugar de hacerlo, pues, en algún remolque o en algún otro tipo de vehículo, solicitamos la colaboración de la gente que tiene carruaje en Marmolejo. Había carros de sobra, hemos montado el operativo, pues, para que se puedan recorrer todas las calles con seguridad, adornados, bonitos, bien, con toda la majestuosidad que requiere la noche como hoy. Y les tengo que dar las gracias a esos que, voluntariamente, han puesto sus caballos, sus carruajes, su tiempo, para que esto sea posible, que cogen, aunque sea de manera excepcional y esperemos que sea la única vez que se tenga que hacer en la vida, ese testigo de los tractoristas que todos los años prestan sus remolques, prestan sus tractores, para que hoy, día 5, puedan los Reyes Magos visitar las calles de Marmolejo. Y, a la misma vez, pues, se ha reforzado ese dispositivo de seguridad, que sí es complicado montar un dispositivo en torno a tantas carrozas como todos los años, con tractores, con remolques, etcétera, etcétera. Imagínate este año que, incluso, hay que tener más cuidado, porque ya no solamente se trata de que alguien pueda ser atropellado, sino de que no haya un contacto inadecuado, de que haya cualquier problema en todo el recorrido. Para eso, está la Policía Local, como siempre, y, evidentemente, también Protección Civil, que está haciendo un trabajo formidable y está demostrando que están a la altura de las circunstancias y que colaboran continuamente en todo este tipo de actividades. Todo eso ha sido coordinado desde la Consejería de Festejo, por Monse Simón, y, evidentemente, también todos los compañeros y compañeras del equipo de gobierno que han tenido que echar una mano, pues han estado a lo que les ha tocado. Esta tarde, sin ir más lejos, están por aquí en el Ayuntamiento preparando cosas, otros están ayudando al tema de los caballos y los carruajes, para que todo salga bien, y todo salga perfecto. Y es fundamental, también, esto que estamos haciendo, que este año no va a poder ser durante toda la cabalgata en directo, pero sí la salida y luego grabar tomas para que mañana se pueda, o lo antes posible, se pueda echar por la televisión, para que todo el mundo lo pueda ver, a que no puede salir de su casa y quiera ver la cabalgata, lo podrá hacer ahora, justo en la salida, o en los días posteriores con ese montaje de vídeo que se haga. Pero también lo van a poder ver de manera excepcional este año, con solamente asomarse a la puerta de su casa, porque desde las cinco van a estar recorriendo todo el pueblo. Bueno, ya cambiando de tema, este evento va a poner el punto final a las actividades navideñas que se ha organizado desde el propio Ayuntamiento de Marmolejo, todas con gran éxito de participación, a pesar de lo que está sucediendo hoy en día con la pandemia, ¿no? Hicimos en su momento un planteamiento en el que se intentaban conseguir dos objetivos fundamentales. Primero, el animar un poco la situación, la situación es complicada. Yo doy fe de ello porque aquí en el Ayuntamiento ve prácticamente todo el panorama que hay en el municipio en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel de empresa, a nivel de autónomo, a nivel laboral, de trabajo, en fin, todo está enrarecido. El ambiente es complicado por la crisis económica que ha acarreado la pandemia y por la propia pandemia, esa crisis sanitaria que todavía estamos viviendo. Que no se nos olvide que todavía estamos inmersos en una crisis sanitaria muy importante, que todavía sigue muriendo gente, que todavía sigue habiendo comunidades autónomas que están tomando medidas radicales con respecto al confinamiento, con respecto a la movilidad de las personas. Y no hay que irse muy lejos. Compañeros míos, esta tarde hablaba con ellos para trasladarles mi apoyo y mi ánimo, han tenido que suspender la cabalgata porque el número de contagios que hay en su municipio es muy elevado. Por lo tanto, hay que ser conscientes de ese primer problema y fundamental que es el sanitario. Y luego también de lo que ha supuesto el confinamiento, el tener que cerrar los negocios, el tener que tener los horarios limitados, etcétera. Todo eso se percibe directamente desde la alcaldía, se percibe como cualquier vecino de Marmolejo. Por lo tanto, en la medida de lo posible, intentamos cumplir con el objetivo de animar a la gente, repito, de intentar que la gente, bueno, no es que volviera a la normalidad, porque en realidad nunca hemos vuelto a esa normalidad. Es una nueva normalidad, una normalidad rara, pero para que viera todo el mundo que se podía seguir haciendo una vida con prudencia y con recato en ciertas cuestiones, pero que verdaderamente se podía participar en determinadas actividades. Y a la misma vez queríamos cumplir el objetivo de intentar inyectar algo de dinero a la economía local, a los comercios, a las empresas de la localidad, pues bueno, con todas las actividades, con todos los concursos que hemos hecho, que todos han estado basados en esa moneda local, en esa moneda local que a lo largo de este año, cuando ha terminado el ejercicio 2020, cuando incorporemos el gasto que se van a entregar los premios en unos días de los caparates, los belenes, etcétera, etcétera, pues eran unos 30.000 euros, lo que a lo largo del año el ayuntamiento ha inyectado directamente en la localidad. Antes se daban menos premios y aparte se daban en dinero, en metálico, por lo tanto cualquiera era libre de gastarlo donde creyera conveniente. A partir de primeros del 2020, creo que en los carnavales fueron los primeros premios que se dio, o ya creo que los primeros concursos, los concursos que se hicieron el año pasado, de belenes y de fachadas, también se pagaron con ese dinero. Pero esa moneda local se puede gastar en cualquier comercio, en cualquier empresa que esté adherida a esa campaña, que prácticamente están todas ya, y de alguna manera se fomenta también ese consumo en la localidad. Bueno, y sobre eso también íbamos a hablar, pero ya le ha sacado el tema, de la moneda local que realmente está teniendo muy buena aceptación y el fruto de esa moneda es que el dinero se quede en marmolejo, como bien decía. Pero ya por último, para terminar, antes de que llegue esta comitiva, vamos a hablar un poco de cómo ha sido el año. Un año extraño, pero que creo que al final se puede decir que se ha salido con buena nota, se ha aprobado con buena nota a pesar de todo lo que estamos viviendo. Ha sido un año difícil, complicado y un año duro. A partir de ahí, pues todo lo que queramos plantear es intentar consolarnos, dado que evidentemente, como tú decías, hemos sacado una nota en determinadas cuestiones bastante aceptables. El número de contagios ha sido dentro de lo malo que supone el hecho de que haya tan solo un contagio, ya es complicado. Bueno, ha habido un número razonable de contagios, hemos podido comportarnos, hemos podido actuar de manera que lo hemos combatido, yo creo que con contundencia y lo hemos conseguido. Y a nivel económico, el ayuntamiento hizo todos los cambios que creyó conveniente y que pudo hacer para que ese dinero que se iba a gastar en unas cosas se gastara en otras, reforzar determinadas partidas, poder atender esas necesidades, pues tanto de mascarilla como de aquellos kits que se repartieron por toda la empresa de localidad, para que justo cuando se tenían que volver a abrir los negocios tuvieran esa garantía para ellos mismos, para los empresarios y las empresarias, para los trabajadores y también para los vecinos y vecinas, reforzar de alguna manera todo ese arsenal de mascarillas, de gel, de pantallas, de vaporetas, con el que hemos pertrechado a toda la localidad para que nos podamos defender de ese COVID. Eso costó un dinero, eso fue gracias a que pudimos hacer las modificaciones presupuestarias convenientes y oportunas para que se pudieran atender eso, reforzar la partida de emergencia social, el tema de la moneda local, el tema de la promoción, terminábamos el año con la promoción de ese árbol de Navidad con un sorteo de 500 euros en moneda local, que también está teniendo muy buena aceptación entre los dos comercios que se han adherido, inventar para de alguna manera sacar dinero, poner dinero encima de la mesa para que la economía del municipio se mueva. Y ese es el objetivo fundamental, que tengamos claro que no necesitamos los unos a los otros, que el ayuntamiento forma parte, que es una institución que forma parte lógicamente del desarrollo del municipio, que es verdad que hasta hace no muchos años era un lastre para los vecinos y vecinas de Marmolejo. Hemos conseguido que se revierta la situación, hemos conseguido que el ayuntamiento tire del carro, que empuje en la misma dirección, pues bueno, que a esos autónomos que levantan la persiana todos los días, que esa gente que se levanta todos los días para ir a trabajar o simplemente para buscar un trabajo porque verdaderamente lo necesita. Por lo tanto, yo creo que esa simbiosis ha sido la que ha dado ese buen resultado, entendiendo que un buen resultado afecta a determinados sectores económicos de la población y que de alguna manera también tenemos que seguir trabajando y no hemos renunciado a ello. No nos hemos limitado solamente a combatir el coronavirus, no nos hemos limitado solamente a salir al frente de los problemas que ha cargado el coronavirus, sino que hemos seguido, hemos seguido haciendo que el pueblo pues se siga desarrollando, se siga mejorando a nivel de infraestructura, a nivel de servicios. Hemos seguido mejorando, pues bueno, los proyectos estrella, que yo creo que van a estar siempre encima de la mesa, como es por ejemplo el balneario y el proyecto turístico que tenemos en torno a él. El propio polígono industrial ha sido un año en el que también se ha avanzado en todo el trámite, en esa documentación necesaria para conseguir esa autorización ambiental unificada, que a mediados del mes de diciembre la conseguíamos, ya tenemos autorización ambiental unificada y vamos a dar el siguiente paso para que a lo largo del año que viene se pueda desarrollar. Ese es el verdadero motor, ese es el verdadero futuro del municipio. Que todas esas cuestiones vengan a sumarse, que todas esas cuestiones vengan a hacer que Marmolejo tenga un futuro, tenga una esperanza y tenga una ilusión, que yo creo que es fundamental y necesario para que un pueblo se pueda desarrollar. Que entienda la gente de Marmolejo, que tiene un equipo de gobierno comprometido, que tiene un equipo de gobierno con las cosas claras, con un programa electoral al que nos comprometimos, que prometimos que íbamos a cumplir, y sobre todo tiene un equipo de gobierno que está en la calle, que está en contacto con la gente, que sabe cuáles son sus necesidades, y sobre todo que intentamos cubrir todas esas necesidades, llegar donde se nos pide. Evidentemente sería hipócrita el no reconocer que no podemos llegar a todos los sitios que quisiéramos llegar, pero sí es verdad que estamos ahí trabajando arduamente, día a día comprometidos con nuestra gente y con nuestro pueblo. Nos comunican que la comitiva de Su Majestad de los Reyes ya viene de camino, o sea, en unos minutos estarán aquí, en este punto donde nos encontramos, en la plaza de la Constitución, pero sí que me gustaría terminar al alcalde preguntándole qué es lo que espera de este 2021 que hemos comenzado. Pues este 2021 yo creo que es fundamental para la recuperación, evidentemente, de nuestro país y también de Marmolejo. Hemos sido capaces de afrontar una situación complicada, y ahora es el momento de recuperarnos. Tenemos que seguir trabajando para combatir el COVID, pero sí es verdad que ya se activa en el horizonte ese perfil de la ilusión, de la esperanza, de conseguir que esa vacuna llegue a todos los sitios y que seamos inmunes a ese dicho virus, y que esa recuperación económica también se ponga encima de la mesa y actúe. De hecho, el ayuntamiento, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de que el año va a ser un año complicado, tiene un presupuesto capaz y potente para estar ahí y ayudar a la gente. Y ese es el mensaje que le quiero trasladar a los vecinos, y yo creo que esa es la petición que le tenemos que hacer al 2021. Que seamos lo suficientemente fuertes, comprometidos y capaces para afrontar un 2021, que va a ser el año, espero, de la recuperación y de afrontar ese reto que tenemos que en Marmolejo. Muchas gracias. Gracias por haber atendido al alcalde. Gracias a vosotros. Pues ya la ven aquí a las espaldas, el coche de protección civil que está abriendo la comitiva de Su Majestad de los Reyes Magos en este 2021. Como ya hemos comentado anteriormente en esa entrevista que manteníamos con el alcalde de la localidad marmolejeña, serán tres las cabalgatas que vamos a tener la oportunidad de ver por las calles de Marmolejo. Irán por diferentes, van a recorrer todos los barrios, pero irán por diferentes barrios de nuestra localidad. Esta cabalgata que, como decimos, Su Majestad de los Reyes, irán montados en coches de caballos. Aquí vemos el primero de ellos, que pasa a la altura de donde hemos ubicado la unidad móvil que va a seguir la retransmisión en este paso por la plaza de la Constitución. Para continuación también, luego recorrer las diferentes calles y, como bien decía el alcalde, lo haremos grabando actuaciones, pasos por las diferentes calles de la localidad marmolejeña. Ya hemos dividido el equipo de la Radio Televisión Municipal de Marmolejo para cubrir todos esos detalles por los barrios de la localidad marmolejeña y se lo ofreceremos luego en un amplio resumen. También queremos recordar que mañana, a la misma hora de hoy, a las cinco de la tarde, Su Majestad de los Reyes viajarán hasta el poblado de San Julián. Ahí será cuando también nosotros nos desplacemos para ofrecerle lo que suceda en esa visita de Su Majestad de los Reyes al poblado de San Julián. Bueno, pues aquí la primera cabalgata que está esperando a que se suba Su Majestad de los Reyes, que todavía están ya ultimando detalles. Unos reyes que, recordemos, pudieron seguir la retransmisión en directo también de ese sorteo que se realizaba desde la Casa de la Juventud y ahí se daban a conocer las personas que encarnan en este año 2021, un año muy especial a Su Majestad de los Reyes Magos en Marmolejo. Gracias. 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 Esa es la primera del coche de caballos que irán por las calles de Marmolejo con la primera selección de esos tres Reyes Magos. El segundo lo están viendo aquí ahora en las pantallas, el que acaba de llegar hasta la altura de la puerta del Ayuntamiento, en la Plaza de la Constitución, también acompañado por el coche de policía abriendo esa comitiva. Después un vehículo con sonido para ambientar las calles de Marmolejo. A continuación irán Su Majestad de los Reyes y tras ellos el coche de protección civil de Marmolejo. Viendo la segunda del coche de caballos, donde irán también esos tres Reyes Magos y aprovechando que está la concejala de festejos del Ayuntamiento de Marmolejo, Monse Simón, organizando la cabalgata. Monse, buenas tardes. Buenas tardes. Sí que nos gustaría hablar contigo un poco de qué manera se ha distribuido esta cabalgata en 2021. Ya no hablaba el alcalde que se iba a dividir en tres cabalgatas, pero cuéntanos un poco el recorrido que va a tener cada una de ellas para que los vecinos puedan asomarse a sus puertas y ver la cabalgata. ¿De qué manera se ha distribuido por el pueblo de Marmolejo? Bueno, mira, la cabalgata, pues como hemos dicho, se han hecho tres grupos de Reyes, porque los Reyes, como son mágicos, pues este año, por las situaciones de la pandemia, pues nos han echado una mano. Entonces, unos van a ser lo que es el barrio de Regiones y el centro. Bueno, en Regiones y el centro nosotros entendemos la parte esta de aquí, de las 15 y todo eso. Luego otro grupo iría por Sierra Morena, Belén y el barrio Huevo. Y luego otros irían por Las Vistillas y por aquella zona de allí. Bueno, pues ahí están viendo cómo sale en su Majestad de los Reyes desde el Ayuntamiento de Marmolejo para también alcanzar la tercera de las carrozas del coche de caballos que irán recorriendo esos barrios que acaba de mencionar la concejala de festejos del Ayuntamiento de Marmolejo, Monse Simón, este año con una serie de medidas que hay que tener en cuenta a la hora de salir a la calle para ver a los Reyes Magos. Sí, este año, por las circunstancias que hemos dicho ya, lo que intentamos es que no se arrimen a los coches de caballos porque es una cosa decepcionada. Entonces, los coches de caballos son animales y no saben lo que están expuestos. Entonces, no queremos que nadie se arrime a los coches de caballos. No van a poder tirar pelotas, ni van a poder tirar cerámelo ni nada, porque como ya habrá dicho el alcalde. Pero bueno, lo que queremos es que la ilusión de los Reyes Magos, la magia de los Reyes Magos, que no se pierda a los niños y los que no son tan niños también. Y nada, esperemos que puedan disfrutar de esta cabalgata especial y que el próximo año se pueda hacer con toda la normalidad que venimos haciendo todos estos años atrás. Mañana los Reyes Magos también viajarán hasta el poblado. Sí, mañana también, por no hacerlo diferente, pues como todos los años, al día siguiente, el Día de Reyes, pues cogeremos un grupo de reyes e irán al Poblado San Julián, sobre la misma hora, las cinco o así. Irán allí al poblado, harán su recorrido por todas las calles también y luego ya se volverán otra vez para el pueblo. Muy bien, Monse, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Espero que disfrutéis de los Reyes Magos. Pues ya lo están viendo a través de redes sociales, en directo, a esta hora de la tarde, se lo estamos contando, cinco de la tarde y dos minutos, a esta hora está prevista que salga ya la cabalgata de Reyes Magos. Lo acaban de hacer el primero de los carros, del carruaje, el primer carruaje ya acaba de salir y quedan dos pendientes que enseguida también le darán la orden para que puedan comenzar ya a recorrer las calles de Marmolejo. Los vecinos que viven aquí, prácticamente en el centro, sí que se han asomado para poder presenciar la salida de esta cabalgata. Y este es el tercero de los carruajes que realizará el recorrido por las calles de Marmolejo. En directo se lo estamos ofreciendo a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Marmolejo, a través de Facebook y también a través del canal de YouTube. Y por supuesto, para todos los ciudadanos de nuestra localidad, lo están viendo a través de la Radio Televisión Municipal de Marmolejo. Escuchando de fondo ese villancico, titulado ya bien en los Reyes Magos, anunciando por las calles de Marmolejo que van a comenzar ya a realizar ese recorrido, las tres cabalgatas, por los diferentes barrios de la localidad marmolejeña. Las cinco de la tarde y cuatro minutos, se prevé que aproximadamente en una hora y cuarto, una hora media aproximadamente, se realice ese desfile de Su Majestad de los Reyes recorriendo las calles de la localidad marmolejeña. Aquí nosotros vamos a poner el punto y final a esta retransmisión de la salida de la cabalgata de Reyes Magos 2021, recordemos que el equipo de la Radio Televisión Municipal de Marmolejo va a seguir trabajando para grabar imágenes por los diferentes barrios de la localidad de Marmolejo. La ciudad de Marmolejo 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 ¡Ole, ole, Olanda! ¡Ole, Olanda! ¡Ole, Olanda! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. ¡Ole, ole, Olanda! ¡Ole! ¡Olanda! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Caminito de Belén! ¡Ole, ole, Olanda! ¡Ole! ¡Y Olanda! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Cantradito de juguetes! ¡Cantradito de juguetes! ¡Para niños de Cheque! ¡Ole, ole, Olanda! ¡Ole! ¡Ole, ole, Olanda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi bien. Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Ole, 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 Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para el niño entretener. Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cantadito de juguetes, cantadito de juguetes, para el niño entretener. Ole, 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 y Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!